¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy he querido hacer este vídeo cortito simplemente para informaros que desde ayer, conjuntamente con unas amigas, estoy colaborando en un nuevo canal. Un nuevo canal que se inició precisamente ayer, como os digo. Espero que estos contenidos sean también de vuestro agrado y que podáis seguirme. Debajo, en la descripción del vídeo, os voy a dejar el enlace para que podáis suscribiros. Os envío un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!